Música Lecturas sobre el cambio climático Reflexiones, dudas y esperanzas de futuro Hoy presentamos Aparece la vida y el ser humano depredador En este programa se leen aspectos del proceso de evolución Que propició el origen de la vida Los textos también son tomados de internet Música Aparece la vida en la tierra El nacimiento de la vida hace aproximadamente unos 3.800 millones de años Fue un proceso que inició con la aparición de las cianobacterias En la tierra se puso en marcha la fotosíntesis oxigénica Las algas y luego también las plantas absorben y fijan CO2, dióxido de carbono Y emiten oxígeno Su acumulación en la atmósfera favoreció la aparición de los organismos aeróbicos Que lo usan para respirar y devuelven CO2 El O2, el oxígeno, en una atmósfera Es el resultado de un proceso vivo y no al revés Se dice frecuentemente que los bosques y selvas Son los pulmones de la tierra Aunque esto recientemente se ha puesto en duda Ya que varios estudios afirman que absorben la misma cantidad de gas que emiten Por lo que quizás solo serían menos intercambiadores de esos gases Sin embargo, estos estudios no tienen en cuenta que la absorción de CO2 No se realiza solamente en el crecimiento y producción de la biomasa vegetal Sino también en la producción de energía que hace posibles las funciones vitales de las plantas Energía que pasa a la atmósfera o al océano en forma de calor Y que contribuye al proceso del ciclo hidrológico En cualquier caso, en el proceso de creación de estos grandes ecosistemas forestales Ocurre una abundante fijación del carbono Que sí contribuye apreciablemente a la reducción de los niveles atmosféricos de CO2 O sea, dióxido de carbono Cambio climático en el período jurásico Actualmente, los bosques tropicales ocupan la región ecuatorial del planeta Y entre el ecuador y el polo hay una diferencia térmica de 50 grados centígrados Hace 65 millones de años, la temperatura era muy superior a la actual Y la diferencia térmica entre el ecuador y el polo era de unos pocos grados Todo el planeta tenía un clima tropical Y era apto para quienes formaban la cúspide de los ecosistemas de aquel entonces Los dinosaurios Las glaciaciones Otro cambio climático El hombre moderno apareció probablemente hace unos 3 millones de años Durante las glaciaciones del Pleistoceno Desde hace unos 2 millones, la Tierra ha sufrido glaciaciones En las que gran parte de Norteamérica, Europa y el norte de Asia Quedaron cubiertas bajo gruesas capas de hielo durante muchos años Luego, rápidamente los hielos desaparecieron Y dieron lugar a un período interglaciar en el cual vivimos El proceso se repite cada 100.000 años aproximadamente La última época glacial acabó hace unos 15.000 años Y dio lugar a un cambio fundamental en los hábitos del hombre Que desarrolló el conocimiento necesario para domesticar plantas y animales como el perro La mejora de las condiciones térmicas facilitó el paso del Paleolítico al Neolítico Hace unos 10.000 años Para entonces, el hombre ya era capaz de construir pequeñas aldeas Dentro de un marco social bastante complejo Influencias internas Los efectos antropogénicos, o sea, causados por el ser humano Una hipótesis dice que el ser humano podría haberse convertido en uno de los agentes climáticos Incorporándose a la lista hace relativamente poco tiempo Su influencia comenzaría con la deforestación de bosques Para convertirlos en tierras de cultivo y pastoreo Pero en la actualidad, su influencia sería mucho mayor Al producir la emisión abundante de gases Que, según algunos autores, producen un efecto invernadero Dióxido de carbono en fábricas y medios de transporte Y metano en granjas de ganadería intensiva y arrozales Actualmente, las emisiones se han incrementado a tal nivel Que parece difícil que se reduzcan a corto y mediano plazo En las publicaciones científicas, el calentamiento global Se refiere al aumento de las temperaturas superficiales Mientras que el cambio climático incluye el calentamiento global Y todo lo demás que el aumento de los niveles de gases de efecto invernadero producen Selección, lectura de textos y realización Marco Díaz León Producción, grupo de estudios ambientales Y del campo y de la ciudad, radioeducación Y del campo y de la ciudad, radioeducación